Hola, espero que estéis bien. Hoy vamos a ver la caña y el polo, a petición de un suscriptor, Zeta Mauricio, al que saludo. Sabemos que la caña y el polo se tocan por soleá, así que haremos el toque y las falsetas de la soleá. La melodía de estos cantes está bien definida, siempre es la misma, aunque se pueden introducir por una o varias letras de soleá o por una salida con el estribillo o paseillo que es el típico... Etcétera. Estos cantes tienen una letra de cuatro versos, dividida en dos partes de dos versos. Tras cada parte se hace el estribillo. Por ejemplo, a mí me pueden mandar a servir a Dios y al Rey y se hace el estribillo y... entero. Y ahora vendría la segunda parte de la letra, pero dejar a tu persona, eso no lo manda la ley. Y otra vez los Is. Aunque puede ser otra vocal, según como acabe la letra. No debemos hacer falsetas largas entre las dos partes porque se trata de una misma letra. Después de esta letra viene lo que se llama el macho, un añadido como ese que dice arsa y viva ronda, con medio estribillo de Is. Además, la caña y el polo se pueden terminar de diferentes maneras. Muchas veces con tercios similares a la soleá apolá, sobre todo la caña. Sabido esto, lo que hoy nos interesa es explicar los estribillos propios de estos palos flamencos que, como hemos dicho antes, son un alargamiento de la última sílaba cantada en la letra. Empezando por la caña, diremos que al principio se hacía con seis partes de Is, que dura cada uno medio compás, con lo cual entra perfectamente en el compás de la soleá que vamos haciendo. Viendo este esquema, lo entendemos mejor. En este esquema vemos los doce tiempos de la soleá. Y en el primer compás vemos que hay hasta el cinco, cinco Is, que sería... El seis sería cierre. Lo mismo hacemos desde el siete en adelante. Siete, ocho, nueve, diez, once, doce. En el segundo compás, haríamos... Y el cierre normal, que dura dos tiempos, que es este... Seguimos... Hay que destacar que a los dos primeros Is, o los dos primeros grupos, solo se le debe dar un tiempo para seguir a compás. ¿Has visto? Solamente hemos dado de cierre un bajo. Así, son cinco más el bajo, seis, y otros seis son doce, y seguimos en el compás. Sin embargo, a veces, se cierran estos dos primeros con el cierre normal de dos tiempos. Con lo cual, no saldríamos del compás. Aunque esto se puede tomar como una licencia, como algo especial que se puede permitir. Como hemos visto en el cuadro anterior, en la caña se hacen seis grupos de Is que corresponden a tres compases de soleá. Sin embargo, a veces, se hacen cinco, quitando el penúltimo o el antepenúltimo, que son iguales. En el polo, siempre se hacen cinco grupos de Is. Por tanto, si nos atenemos a la medida, faltaría medio compás. Pero prácticamente nadie tiene esto en cuenta. Bueno, hasta aquí estas aclaraciones necesarias. Ahora vamos a ver la forma de hacer los estribillos. En la caña, de manera básica, haríamos... Aunque esto tan simple, podemos hacerlo con trémolos, arpegios, ligaos... Etcétera. Fíjate, podemos hacerlo con trémolos. Etcétera. También podíamos hacerlo con arpegios o mezclarlo. Arpegios. Arpegios. Doble. Estamos haciendo el arpegios doble al principio. En el polo, lo básico sería... Podemos hacerlo un poco más elaborado y sería... 2. 1, 2, 3, 4, 3... 2, 3, 4, 4, 5, 5, 6, 6. Pues aquí terminamos. espero que esto os sirva agradezco vuestros comentarios me gusta y suscripciones y hasta la próxima